Los tiburones son depredadores muy especiales. De las más de 400 especies que existen, hemos escogido los siguientes ejemplos que resaltan lo sobresaliente de este grupo. Comenzaremos con el tiburón toro. Esta especie de tiburón es de las pocas que puede soportar el agua dulce durante varios días, debido a que cuenta con una modificación en su glándula rectal que les permite regular el agua salada de una manera más eficaz que otros tiburones. Es una especie que se puede encontrar en aguas poco profundas y cálidas de todas las regiones tropicales a lo largo de los océanos. Ahora les presentamos al tiburón martillo. Existen ocho diferentes especies de tiburones martillos, de los cuales algunos se concentran en grupos muy grandes como la corduda común o en solitario como el gran tiburón martillo. Este tiburón se alimenta de una gran variedad de animales como anguilas, rayas, calamares, cangrejos, caracoles, sepias e incluso los venenosos peces escorpión. Su cabeza en forma de martillo le sirve para varias cosas. Estabilidad al nadar como si fueran las alas de un avión, para escanear los fondos marinos en busca de sus presas, como si fuera un detector de metales y tener una visión panorámica cuando va navegando. El tiburón tigre es uno de los cazadores más eficaces. Su dorso con rayas similares a la de su anónimo terrestre le da un perfecto camuflaje para no ser visto por sus presas. El hecho de ser un excelente cazador está relacionado con su gran curiosidad y hábitos generalistas, lo que significa que puede alimentarse de una gran variedad de presas. Esto explica el por qué se han registrado materiales extraños como zapatos, llantas, placas, etc. en los estómagos de estos animales. Sus dientes aserrados en combinación con su poderosa mandíbula le permiten ser un gran depredador. Esta característica les otorga la capacidad de alimentarse inclusive de las grandes tortugas marinas. El pez más grande del mundo, el tiburón ballena. Sus 16 metros y casi 20 toneladas de peso lo hacen uno de los animales más sorprendentes. A este tiburón se le reconoce de igual manera como tiburón dominó por los puntos blancos que lucen en sus dorsos. Lo más fascinante de este gigante de los océanos es que siendo el pez más grande del mundo, se alimenta de seres diminutos encontrados en el planto. Este gran depredador se alimenta mediante la succión al momento de nadar y aunque no son visibles a simple vista, cuenta con cientos de dientes diminutos totalmente inofensivos para los humanos. Para el final dejamos al rey, el tiburón blanco. Este tiburón es uno de los peces carnívoros más grande del mundo, situación de la que sacó ventaja la producción de la película tiburón para lograr un éxito taquillero en los años 70 al hacerlo parecer como un monstruo como hombres de las profundidades. Siendo que es un animal que llega a pesar casi dos toneladas de peso, es lo suficientemente fuerte para impulsarse con su boleta caudal y brincar fuera del agua a más de dos metros de altura. Este evento es consecuencia de los ataques utilizados para sorprender a sus presas y en algunos lugares como forma de comunicación con otros tiburones. El tiburón blanco puede vivir sobre las zonas de la plataforma continental cerca de las costas, donde el agua es menos profunda. Es en estas zonas donde la abundancia de luz y corrientes marinas ascendentes generan una mayor concentración de vida animal, lo que para esta especie equivale a una mayor cantidad de alimento. Sin embargo, los tiburones blancos están ausentes en los océanos ártico y antártico a pesar de la gran abundancia de plantón, peces y mamíferos marinos en estos lugares. Las orcas, al atacar en manada, son los únicos depredadores que han desarrollado un sistema para cazar a los grandes blancos. Aparte de estos asombrosos tiburones, en los océanos se encuentran cientos de especies igual de fascinantes, las cuales cumplen una función importantísima en el equilibrio de los ecosistemas marinos.